Otra de las cosas que yo quería contar contigo, Sia, porque precisamente, aprovechando que te tengo aquí y tal, es una cosa que te voy a compartir, que lo he visto yo, y la verdad es que yo cuando lo he visto he dicho, creo, creo sinceramente que este es el gran rival al que en este caso se puede, o parece que puede ser el gran rival de Josema, ¿no? Porque mucha gente está hablando, a ver si encuentro esto, mucha gente está hablando de posibles rivales y demás, Davul, Brion, tal, pero hay un nombre que la gente está pasando por alto y que vi precisamente a Deid ayer, que a mí personalmente dije, ojo, ojo, porque este puede dar más que un problema. Te lo voy a compartir a ver qué opinas tú, porque, como digo, lo tenemos ahí, es Mike Sommerfeld, y yo, ¿qué quieres que te diga? Lo vi terrible, ¿eh? Sí, la verdad que le llevo siguiendo todo el año y va callado, y creo que puede ser ese cisne negro del Mr. Olimpia 2024, clásico, ¿eh? O sea, es tremendo el cambio que ha hecho, la cantidad de masa muscular que ha metido, y sobre todo pues lo redondo que se ve, que era algo que le ha fallado en los últimos años, que sí que pues tenía una línea muy bonita, de hecho llegó a hacer un top 5 hace dos años en Classic, en el Olimpia, pero se quedaba muy pequeñito aún alrededor de, al lado del resto, pero este año, buf, ese físico da miedo, también hay que decir que hay que verlo en la tarima, porque siempre pasa lo mismo, en redes sociales todo el mundo se ve bien, pero luego ahí al lado del resto ya no se ven tan bien, pero a mí Mike Sommerfeld no es un tipo que me haya engañado mucho, siempre lo que ha mostrado en offseason al final se ha visto reflejado en la tarima, y creo que puede ser pues uno de los grandes rivales contra los que puede enfrentarse Josema perfectamente, pero es un hueso duro, o sea, fijaros en esas piernas, la simetría que tiene, es muy amplio de hecho, no sé, tengo ganas de verlo, ¿eh? Y es que hay que quedarse con que ya ha hecho un top 5, estuvo midiéndose contra Ceboom, Dino, Ursh y compañía, o sea, no es nadie, entonces, ojito, ojito, ¿cómo lo hace? ¿y con quién está? ¿está con Neil Hill? ¿puede ser? Sí, 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 sí. Con Neil Hill, está ahí detrás, ¿verdad? Eso es. Ya ves. Pues sí, Mike Somnifil es brutal, tengo muchas ganas de verlo, y creo que puedo hacer un muy buen papel este año. De hecho, yo como ya te digo, cuando vi las imágenes dije, este va a estar arriba seguro, ya lleva años, ya lleva años estando arriba, pero un poco lo que tú dices, ¿no? Al final yo creo que hay una batalla clara, que es, el primer puesto obviamente no, esa está más o menos bastante teledirigida, la del segundo puesto yo creo que es una batalla muy bonita, entre Wesley Visser y Ramón Dino, ahora veremos alguna cosilla de ellos dos, para terminar el vídeo, pero luego hay una batalla, que no es a dos o a tres, sino que es a varios, y meto evidentemente a Somerfield, meto a Josema, meto a Brion, meto a Urs, meto incluso hasta a Dabul, fíjate lo que te digo, o sea, meto ahí a varios, que ya es para pelearse por cuarto, quinto, sexto y séptimo puesto. Evidentemente yo creo que con Josema tenemos grandes expectativas, creo que las hay, yo creo que el hecho ya de entrar en un top 10 se tiene que celebrar, pero vamos, por todo lo alto, pero yo insisto que puede meter algún que otro picotazo. ¿Qué pasa? Que claro, yo veo esta atleta y sí que es verdad que digo, es que claro, el bombeo que tienen los cuádriceps es que es jodido, jodido, sobre todo de frente. Entonces, van a ser cosas que vamos a ver cómo van a primar, porque sí que es verdad que Josema de espaldas es brutal, probablemente si no el mejor de la categoría de lo mejor, pero es que recordemos que, digamos, poses del back post son dos, son el doble bíceps y la expansión dorsal, que es lo que estamos viendo ahí de Dabul. Entonces, tampoco son tantos juegos para marcar una diferencia tan grande como para empezar a eliminar rivales, más cuando encima los rivales ya estamos viendo el nivel que traen. Aparte, hay que poner también en el debe que a Josema en competición no lo hemos visto con ninguno del top 10. O sea, es decir, todavía tenemos esa incógnita de ver cómo se le va a ver con respecto al resto. Estamos elucubrando un poco, jugando un poquito al fantasy, pero la realidad es que lo que hay es lo que hay. Cierto es también, y esto hay que decirlo, que como tú dices, a cada atleta solo se le ve de una manera que dice, joder, va para el Ministerio Olimpia, para ganarlo. Pero luego, evidentemente, todo esto hay que verlo y hay que ver puestas a punto y hay que ver de más. ¿Por qué? Porque creo que subió ayer también a Dave Josema, o creo haber visto algo, a ver si lo podemos tener. En la página de Jesús, de Just Dives Bodybuilder, creo que subió algo. En la de Jesús, ¿verdad? Porque ahí sí que es verdad que se nota que sí que puede haber alguna cosa. Fijaos, aquí tenemos las imágenes y, como digo, evidentemente vamos a ver qué pasa con Josema. El que también ha subido alguna que otra cosa es aquí, Wesley Vissers. Creo que subió algo, no sé si entrenando, ya a ver si lo encuentro. Y yo que me gustaría preguntarte, de esa batalla 2, entre Vissers y Ramón Dino, ¿tú cómo ves la película? Porque yo cada día tengo más dudas, cada día van más picaos, por cierto, que no se nos olvide. Cada día van más picaitas los dos. Está interesante. Así que, sí, sí, sí. ¿Tú cómo lo ves? A mí, lo que me genera Wesley es incertidumbre. Porque es un tipo que siempre que habla, lo refleja en la tarima. Llevo siguiéndole mucho tiempo y es un tipo que, a pesar de que hable mucho, es como, no sé, una persona que le gusta mostrar mucha confianza. A pesar de ser muy hablador, luego cumple las expectativas siempre. Entonces, bueno, es posible que no se cumpla esta vez, no es una regla matemática exacta, ¿no? Pero en ese sentido me genera, pues, un poco de incertidumbre en cierto modo, porque estamos hablando de que es Ramón Dino, ¿no? También está la contraparte o el argumento que utilizan muchos brasileños, que es que Ramón se preparó en seis semanas, que no fue una preparación al uso como tal y que tampoco salió a su 100%. Y por eso, pues, Wesley Vissers fue capaz de ganarlo. Pero estamos viendo también, en las últimas semanas, en las últimas actualizaciones, que Wesley Vissers ha apuntado, o ha dicho expresamente, que ha cogido un kilo y medio desde el Arnold Classic. Es masa muscular para la época en la que se encuentra, o sea, la etapa de su carrera en la que se encuentra, porque es un tipo que lleva en el culturismo mucho tiempo. Y, ojo, es un kilo y medio. No mucha gente puede fardar de poder coger un kilo y medio a estas alturas de la historia. Ni Ramón Dino puede, ni el propio Ceboom, aunque, bueno, Ceboom es una cosa que ya sabemos cómo funciona el mercado, ¿no? Uscar es inscrita un poco y todos los que vienen por detrás están casi al límite de peso. Entonces, ojo, cuidado con Wesley, porque aún tiene esa capacidad de poder mejorar. El hecho de haber ganado un Arnold Classic ha cambiado su chip por completo, o sea, es una persona completamente diferente. Y aparte de que está también de la mano de uno de los mejores preparadores del mundo, que es Stefan, que de hecho tuvimos la oportunidad, tú y yo, de poder entrevistarle. Y van a por todas. Está sacando la artillería pasada para hacer daño en este Mr. Olimpia Classic. E incluso apostar por ganar el campeonato. No hay que descartar nada. Ahora creo que veo posible que pueda caer en un top 2. No lo veo descabellado, porque ya ha ganado a Ramón Dino una vez. ¿Quién no te dice que pueda hacerlo dos veces? Y sobre todo, pues, sabiendo que ha mejorado mucho. Lo veo mucho en sus actualizaciones, porque además hay fotografías donde comparamos las tres semanas antes del Arnold y las tres semanas antes del Mr. Olimpia. Y es que el cambio es exagerado. Es exagerado a nivel de tamaño, bombeo, también de densidad muscular. Usly ha mutado. Entonces, creo que puede ser alguien que pueda hacer mucha pupa este año. Y teniendo en cuenta que es un tipo que mide un 88. Eso se va a ver. No va a pasar desapercibido. Y además de que tiene poses muy fuertes, como el doble bíceps de frente, que para mí creo que es la mejor de todo el culturismo classic. Creo que puede ganar perfectamente a Cebun y a Ramón Dino. El perfil de caja torácica habrá que verlo también. Creo que Cebun sigue ganando. Y luego, por ejemplo, en el doble bíceps de espalda sí que es su punto más flojo, sobre todo por las piernas y ese glúteo que aún no responde tan bien como otros grupos musculares. Pero, por ejemplo, Cebun en el doble bíceps de espalda no gana. Para mí lo gana de momento Ramón Dino. Entonces, para que veáis que si vamos pose por pose, no hay nada seguro. Y a pesar de que, obviamente, Ramón haya estado siempre en la conversación con Cebun, y Cebun obviamente con él, el hecho de que entre ahora mismo Wesley Bissers genera dudas. Tanto para Cebun, porque Cebun, a pesar de que él esté ahí, pues en su torre de cristal, ¿no? Tranquilito, ya estamos viendo que está con sus negocios, etcétera, etcétera. Cebun sigue siendo una página del culturismo y está alerta. Y por eso este año le hemos visto matarse a hacer brazo, que era uno de sus puntos débiles, metiendo por diferentes técnicas de entrenamiento y sistemas de entrenamiento, que de hecho le han hecho mejor a este grupo muscular. Pero a pesar de que Cebun siga siendo uno de los grandes favoritos, para mí el pescado no está aún vendido. Ni Ramón tiene el puesto asegurado, ni tampoco doy el 100% a que Cebun vaya a ganar este año. Que sí, que tiene todas las papeletas, como siempre digo. Pero siempre dejo ese mínimo porcentaje a que tanto Ramón como Wesley puedan tener esas opciones de ganar. Sí, yo lo que veo es que al final el físico... Muchas veces es complicado decir el tema de la línea clásica, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, es que este lleva línea clásica. Aparentemente, Víceres puede tener una aparente línea más clásica que Ramón Dino. Pero claro, la densidad que tiene Ramón Dino, de momento al menos no la tiene Víceres. Sobre todo en el tema, sobre todo donde los fallos de Víceres son más palpables, que son glúteo, femoral, evidentemente por detrás él, lo que es de cintura para abajo, escasea. Y luego una vez que se da la vuelta, esos cuadriceps de Ramón Dino son mucho más poderosos que los de Víceres. Otra cosa es que es verdad que creo que Víceres va a ir con un punto de condición quizá por encima de Ramón Dino. Pero bueno, si Ramón Dino sale a su nivel, yo creo que puede aguantar en esa segunda plaza y volver un poco a la senda de mantener a Víceres a raya, algo que no pasó en el Arnold. Lo que tú dices es verdad, que en el Arnold Ramón tuvo varios problemas. Y ya no solamente problemas de tiempo a la hora de prepararse, sino también incluso problemas psicológicos. Os recuerdo que tuvo algún que otro aviso de tema psicológico. Se estaba volviendo bastante más cerrado, bastante más uraño y tal. Y eso, quieras que no, le jugó una mala pasada. Y veremos, veremos porque el Clásic este año viene súper, súper interesante.